Oh, se movió, que verga Bien, bien, aprovecha el bug, dijeron por ahí Hey, ¿qué pasa gamers? Aquí soy amigo Sonic o Amer587 en un nuevo video para el canal Y bueno, estamos aquí en la parte final de Sonic the Hedgehog 1 Por fin la final, por Dios Y vamos a empezar con Scabrine Acto 3 Y lo puse así porque, no me pregunte por qué, simplemente lo quise poner así Porque, como que sentí que la otra parte estuvo más larga porque, ay por Dios ¡Difícil! Esto se le llamaba dificultad, eh Nada de cosas como ahorita que no tiene nada difícil, eh Ay Dios Capaz que me ahogo ahorita porque Es que, ah, es que, ah Me, ah, por qué, por qué, por qué soy tan manco No fui por arriba pero no hay problema, no hay problema Perdón si me quedo callado en algunas partes pero es por concentración Oh, que hay por acá Joder Casi me mato Me cago en tu pinche moto Gracias Gracias, gracias, gracias Corcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcor Puñetero vida Gracias Una vida, gracias Me voy a necesitar ¡No! Vamos, vamos ¡Sal! 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 ¡Ah! Salió Necesito rings Y rápido Aquí hay Al menos Me cago en tu puñetera vida No, 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 no No, 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 no ¡Cay, cae! ¡Pendejo, cae! ¡Estúpido, Sonic! ¡No! ¡Toqué, toqué, toqué, toqué! Díganme que toqué, por favor ¡Ah! Por poco pensaba yo que no había tocado ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo hice eso? ¡No! 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 Hay moscas, tío, o sea Literal, o sea Pinche calor bien vergas Atraía las moscas Y eso es mala señal Porque me molestan Y me ponen más Con más estrés Entonces, ¡What! Me cago en el Pinche muñequito rojo Y el aire no sale, joder Me cago en ti Vamos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, sal! ¡Sal! ¡Sal, por favor! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Me cago en! Bueno Seguimos aquí Donde lo dejamos En el checkpoint Checkpoint Y voy a tomar aire Porque, pues Me paso Vamos Vamos Joder Pasa, 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 pasa Joder, ¿qué soy yo? Me cago en Punto pincho de miedo Muerte Y no sale ya ¿Sabes? Es lo lamentable Soy lamentable Gracias Uh, gracias Vamos Ahora sí Quiero Vamos No, gracias Vamos, vamos, vamos Espero Sube Una Dos Y tres Vamos Aquí fue donde morí Donde morí hace rato, ¿no? Eh, creo que morí aquí hace rato Es que soy manco ¿A dónde vas? Me cago en Ajá Y en toque checkpoint Me cago en Listo Cometo un error Me mato yo solo Así que Cuidado No, sube Sube No, me cago en No, 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 no Por favor No No Oh, oh, llegué ¿Vieron? ¿Vieron eso? Oh Ah, por Dios No Me jodas Me Ah, me cago Me está empezando a chocar el juego Pero no hay problema No hay problema No Sí, sí hay problema Sí hay problema Sí hay problema Sí hay problema Y me cago en todo Me empezó a doler la mano No sé por qué A ver Me empezó a doler la mano No sé No sé qué signifique Quítate la verga Y no sé qué signifique Ah, me empezó a doler La comenzamos a regar, ¿no? No la cagues Por favor No la cagues Por favor Por favor Por favor Vamos a ir por abajo No Hija de puta Ah Cómo me Ah Ah No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, mi brazo Creo que sí No sé qué le pasó Ah, Dios Me empezó a doler la mano, ¿eh? Bueno, ya he regresado Ya he pasado esa parte Joder Qué parte tan difícil Y vámonos Vámonos al Boss final Ahora Final song Y antes de cualquier cosa Voy a hacer Esto Porque siempre se me olvida La que se va a liar Va a estar fea Me cago en ti, hermano Vamos, vamos Me cago en Tu fruta, madre Vamos, no hay problema No hay problema Podemos vencerlo Podemos, podemos, podemos Vamos Vamos Me cago en Ah Bueno, no hay No pasa nada A ver aquí Salta Pero Ay Pendejo No, no le doy Ah Subnormal de mierda Bien Bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien Oh Se movió Qué verga Bien, bien Aprovecha el bug Dijeron por ahí Bien Bien Por aquí No Me cago en todo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Qué cojones No Pero es que Una me la paso Dos Ya soy retrasado De mierda Ir a Ah Puto Eggman De mierda Pinche Eggman Troll No Y las moscas Que no me dejan Joder 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 Hermano Dale Sí, sí, sí Le di, le di Le di, le di Párate aquí en medio No Y no le doy Ay Joder Oh, por poco Otra vez lo bugeé Me puse nervioso Vamos Bien Sí 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 Vámonos Vámonos Ven para acá Caragüevo Muérete de una Pinche beso Uh Qué parte Tan larga Tediosa Y enojosa De plano Bueno ya Joder Hermanos Joder Y bueno Pues aquí siguen los créditos Pues la verdad fue Una experiencia muy Pero muy buena Me gustó mucho Sonic Volver a repetir Sonic 1 Porque pues me gustó Me gustaba mucho Antes, bueno ahora me sigue gustando Pero ahora, no sé por qué Ahorita me puse No sé, histérico porque no podía yo Pasar de esa parte Regresaba yo a lo mismo, regresaba yo y regresaba yo Y pues no sé Fue muy Complicado hacerlo, la verdad Pero muy satisfactorio Al terminarlo, o sea Satisface mucho Porque pues no sé Pues no sé Y la verdad te atrae mucha nostalgia La verdad Y pues me gustó mucho esta experiencia Porque Me hizo recordar viejos tiempos Viejos momentos Que yo ni recordaba yo Por ejemplo Las áreas No las recordaba yo muy bien ¿Por qué? Porque ya tenía Años que no jugaba yo Sonic 1 Y esta vez pues Me gustó mucho Porque Pude volver a Jugar los niveles que me gustaron Un ejemplo Es Starlight Zone Me encanta Su música Este nivel O sea ¡Pua! ¿Qué más puedo decir? Sonic 1 ¿Valiste la pena? De salir la verdad Un juego Con niveles Difíciles Muy difíciles La verdad Para su época Los Niños De ahora No van a saber Cómo No saben Qué es Difícil Antes Te la pasabas Con Continuous Y con vida No podías guardarlo Ahora con el emulador Sí Presentado V Sega Bueno Luego Recuperaremos Recuperaremos Las esmeraldas Y Espero que les haya gustado Haré un directo Muy pronto O sea No muy pronto La verdad Pero algún día Haré un directo Recogiendo Las 7 esmeraldas Del Chaos Chaos Algo así Y bueno Espero que les haya gustado Cuídenseme mucho Y hasta la próxima Muy pronto Tendrán el gameplay De Ben 10 Suscríbanse Para más Hasta pronto